El de almíbar de naranja es un buen punto de partida. Solo una capa de pastel pincelada con este dulce y bello almíbar de naranja. Pero lo más interesante es el pastel en sí mismo y los ingredientes que usaremos para lograr una mezcla suave y esponjosa y un pastel que mantiene su forma. Vamos a comenzar por poner media taza de mantequilla en la olla. Eso es. Y le agregamos una taza de leche. Calentamos la leche hasta el punto máximo de hervor. Este pastel está basado en una receta clásica de estilo italiana y la harina de maíz es el ingrediente principal. Bien, la harina de maíz es maíz molido y seco. A veces es gruesa, otras es fina. Pero como le agregaremos leche caliente, usaremos cualquier tipo de molienda de harina de maíz, gruesa o fina. Tomaré un batidor y lo que sucede es que comienza el proceso de absorción y eso es lo que le dará estructura al pastel. Y no necesitaremos harina de trigo. Miren eso. Debemos batirlo de inmediato. Miren cómo se espesó. Cuando jugaba con esta receta, lo aprendí por las malas. No se agregan huevos fríos a la mezcla caliente. El resultado serán huevos revueltos. Entonces, para enfriarla, agregamos una taza de azúcar. Y el calor de la leche lo que va a hacer es licuar el azúcar. Recuerden, debemos incorporar humedad y estructura al mismo tiempo. Esos son los elementos en los que deben enfocarse cuando hornean sin harina de trigo. En especial al usar harina libre de gluten. Y los incorporamos batiendo uno a la vez. La harina de maíz caliente tiene un aroma exquisito. Es el momento oportuno para agregarle más sabor. La cáscara de una naranja roja. Las naranjas rojas tienen un aroma y un sabor un poco más intenso que las comunes. Pero estas son estacionales. Si no las consiguen, usen las naranjas comunes. Es hora de agregar más ingredientes secos. Y las almendras molidas a menudo suelen verse en las recetas libres de glútenes. Se debe a que aumentan de tamaño y le dan estructura al pastel. Entonces, agregamos una taza al bol y dos cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de sal y luego agregamos una pizca de canela. Ahora lo mezclamos para que el polvo para hornear se distribuya en forma pareja y lo incorporamos de una sola vez a la mezcla. Notarán que al hornear con harina libre de gluten, la mezcla es mucho más fluida de lo que suelen ver. Y eso se debe a la absorción que permite que los ingredientes se expandan y se asienten. Luego, agregaremos el almíbar, pero estamos listos para atrapar las filtraciones que pueda haber. Vertemos la mezcla en la bandeja engrasada. El pastel está listo para llevar a un horno a 180 grados y tardará 45 minutos en hornearse. Necesita tiempo para expandirse y asentarse. ¡Oh, huele tan bien! Ahora revisaremos el punto de cocción justo en el centro del pastel. Si sale limpio y libre de grumos, está listo. Ahora prepararemos el almíbar con media taza de jugo de naranja roja y media taza de azúcar. Y en el mundo del horneado, eso es básicamente un almíbar típico, partes iguales de líquido y de azúcar. Y lo calentamos hasta que hierva. Usaremos otra vez el palillo para hacer hoyos al azar dentro del pastel. Eso permite que el almíbar se filtre. Y lo vertemos sobre el pastel. Ahora debemos esperar a que el pastel se enfríe por completo dentro del molde. Una vez frío, tenemos un delicioso postre listo para servir. Les mostraré la humedad del pastel y la bella textura del interior. Unos segmentos. Miren qué tierno y delicado. No se necesita harina de trigo para que un pastel sea delicioso. Y si creen que es un pastel